Y también estamos en Canal 2 de San Antonio y por supuesto la retransmisión a través de nuestras redes sociales en Facebook y también en YouTube Live. Vamos de inmediato a las informaciones que tenemos preparadas para esta jornada este día jueves 28 de septiembre. Partimos contándoles que un total de 4.000 clientes quedaron sin energía eléctrica tras producirse una explosión en un cable de media tensión que cayó al suelo y estuvo a punto de quemar un vehículo. Todo esto transcurrió en la calle San Fuentes a la altura de la torre bioceánica. Un corte de energía eléctrica afectó a 4.000 clientes durante la tarde de este jueves en San Antonio. Las causas del problema lo habría generado una paloma que se apostó sobre el tendido eléctrico provocando una explosión de este dejando sin electricidad el sector de Barrancas. El hecho se produjo a las 12 horas con 20 minutos en San Fuentes con Dos Norte y provocó una alta congestión vehicular en el lugar. Equipos de emergencia de Chilquinta trabajaron en el sector. Cable del tendido eléctrico que cayó a la superficie provocando que un vehículo que se encontraba en el lugar terminase con una de sus ruedas quemadas. Por lo que dice el vecino ahí, chocó una paloma y cortó el cable. Bueno, él sintió la explosión, salió y se encontró que estaba la paloma dentro del patio. Y el cable que quedó en el suelo es un trifásico de los últimos de arriba y quedó en el guisado. Entonces se formó el taco y había un camión del gas que iba ahí a San Lobo. Lo echaron para atrás y desviaron el tránsito. A mí me desviaron acá para no pasar por ahí el cable igual, pero se empezó a enredar ese. Yo no sé si tendrá corriente o no, pero estoy tirando los otros cables. Por eso me aquí estacionaba ahí, pues sí. Durante la tarde de este jueves el suministro eléctrico se restableció en los lugares afectados y el tránsito se habilitó en la calle San Fuentes. Gracias.